Hoy nos encontramos en Rondas para hacer una ruta preciosa por la serranía. Se trata de Rondas, Pilar de Cartagena, Tajo del Amenico y luego la Vuelta Ronda. Una ruta de unos 15, 20 kilómetros con un nivel positivo de 507 metros. Así que nada, empezamos la aventura. ¡Vamos! 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 Hola, 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 gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.